... ...de la jornada de hoy. Sí, esta es la quinta jornada del voluntariado que organiza la asociación... ...en la cual hacemos entrega de los carnets de voluntarios a 14 nuevos voluntarios... ...los cuales dos no han podido asistir, pero en fin... ...y contamos con la presencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales... ...con el alcalde de Linares, Juan Fernández... ...y bueno, para nosotros es un orgullo continuar con nuestra labor de voluntariado... ...tratar de fomentar el voluntariado, tanto dentro de nuestra asociación como en Linares... ...y seguir con nuestra línea de trabajar y de devolver parte de lo que nosotros hemos recibido... ...devolvérselo a la sociedad y ya está, es un día para nosotros muy especial... ...porque cada vez que incorporamos nuevos voluntarios... ...hombre, pues nos sentimos bien y nada, a seguir trabajando. Pues nosotros, los nuestros no son demasiado faves, son todos de 50, 55 años... ...o sea, no tenemos gente joven en nuestro voluntariado... ...porque por la naturaleza propia de nuestra asociación... ...que es de trabajadores provenientes de Santana, todos prejubilados o jubilados... ...y claro, estamos intentando poco a poco introducir más mujeres, más gente joven... ...pero cuesta, cuesta, porque parece que van en otro ámbito de voluntariado la gente joven... ...en los voluntarios estamos 65, en la asociación estamos 950 aproximadamente... ...también es un reto que tenemos de incorporar dentro de nuestra misma gente... ...más gente al voluntariado y para trabajar. Tenemos muchos, muchos ámbitos, tenemos la biblioteca, estamos voluntarios de biblioteca... ...en el archivo municipal, tenemos voluntarios en Andalucía Compromiso Digital... ...que no sé si conocéis el tema, tenemos, colaboramos con varias asociaciones... ...como la asociación de Arceime, Parkinson, tenemos Buenanda Ríos... ...que ya menos, funciona menos y el Cátulo, por supuesto que es una de nuestras grandes joyas. Lo que queremos hoy manifestar es el agradecimiento de la sociedad en general... ...a las personas que como voluntarias colaboran a tener una vida mejor... ...para las personas que tienen dificultades. Lo que hace esta asociación y por eso tiene un mérito especial es transformar una situación difícil... ...a nivel laboral de su propio proyecto de vida, transformarla en construcción para los demás. Eso es muy importante, por eso esta asociación obtuvo hace un par de años el Premio Andaluz del Voluntariado... ...como reconocimiento a esa tarea. Ellos hacen un trabajo que va fundamentalmente dirigido a que las personas que tienen dificultades... ...se encuentren en una situación mejor. Por lo tanto, nuestro agradecimiento. Casi 500.000 personas hay en Andalucía que hacen estas tareas voluntarias... ...de las que casi 30 están en la provincia de Jaén y 1.800 hay en Linares... ...junto con la Asociación 28 de Febrero. Por lo tanto, voluntarios y voluntarias hay de todas las edades. Muchas veces personas mayores que hacen voluntariado para otras personas mayores... ...o para la sociedad en general. Pero es verdad que, como usted comentaba anteriormente, la franja de población voluntaria... ...suele estar en el ámbito más joven. Se incorporan muchas personas de mediana edad y muchas personas mayores a la tarea de voluntariado. Y lo que queremos con la ley, que ya está a punto de salir del Parlamento, la Ley Andaluza del Voluntariado... ...es precisamente dar cobertura a las personas que hacen esas tareas de personas voluntarias. Se establece un sistema que es importante porque ellos mismos nos lo han comentado... ...que tú puedes hacer incluso para los más jóvenes voluntariados en la red. ...que tengas garantía de que finalmente tú no tienes un sueldo, porque es una tarea altruista. Pero lo que conviene es que encima no sea un coste económico en cuanto a seguro y demás. Por eso, a través de las convocatorias de ayuda y también a través del IRPF, el 07 del IRPF... ...colaboramos de alguna forma a la acción voluntaria que tienen estas personas. Pero lo meritorio que tiene la Asociación 28 de febrero es que precisamente le dan la vuelta... ...es como darle la vuelta a la tortilla o a un calcetín. Es decir, transforman un problema que les afecta a ellos en una voluntad de colaborar con la sociedad. Eso es muy encomiable, no es lo habitual. Transforman el lamento en acción. Y eso es muy importante y es una muestra del valor que tienen estas personas... ...que trabajan en la Asociación 28 de febrero de Linares. Por encima del 50% hay voluntariado social. Pero también hay voluntariado medioambiental, hay voluntariado también de todo lo que son... ...la protección civil, que es importante, o voluntariado en materia de salud o de educación. Es importante, por lo tanto, incorporar, se incorpora a la nueva ley el voluntariado en materia de educación... ...pero ya no solamente de los profesores, sino también de todo el equipo educativo... ...no solamente educadores, sino también familias y también los chicos y las chicas. Ahora nos estamos encontrando con algo que es muy sorprendente... ...y es que son los niños los que llevan al voluntariado a los padres y a los abuelos. Es decir, se empieza una acción voluntaria en el entorno de la escuela y al final termina enganchándose a todas las familias. Importante, por lo tanto, que se abarque todas las edades y todas las áreas de la sociedad. El voluntariado medioambiental es importantísimo también, por lo tanto. Y el de 112, por ejemplo, que tiene un apoyo muy fuerte, aunque sea una empresa... ...por el voluntariado de protección civil, que es importante para los ayuntamientos. Aquí está Juan, que lo comentará, pero que es importante para todos y para todas que estén ahí siempre. El Plan Andaluz de Voluntariado se ha hecho previo a la ley, está ya en vigor. Tiene una inversión superior a los 40 millones de euros hasta el 2020 y va dirigido de manera transversal a todas las áreas de gobierno de la Junta de Andalucía. Lo que sí es cierto es que desde el ayuntamiento, como es natural, nos sumamos a ese reconocimiento hacia este colectivo el 28 de febrero, que como ya decía su presidente, de alguna manera devuelven a la sociedad una serie de prestaciones, una serie de, entre comillas, bienestar que ellos disfrutan ahora mismo después de su jubilación y en ese compromiso hacia la ciudad, en este caso, hacia la sociedad, pues hacen cosas que no son habituales. Es decir, apoyan desde el acompañamiento a personas, tanto para la tercera edad como para colectivos con determinadas patologías, como Alzheimer, como pueda ser Alcer, enfermo de cáncer, como pueda ser el propio asilo, incluso desde el compromiso que tienen con la digitalización a nivel autonómico. Ellos están colaborando, bueno, con el archivo desde 2008, ¿no? De hecho, el trabajo que se ha hecho en el archivo ha sido enorme, de una enorme dimensión, la propia biblioteca municipal y, bueno, cáptulos, el programa de guía, y, incluso, los temas de integración como ocurre, como sabéis, en el Cardenal Espínola, allí en la zona del cerro, ¿no? Por lo tanto, es una labor inmensa que tenemos que agradecer, que tenemos que reconocer y, por supuesto, debe ser un modelo y un ejemplo a seguir porque no hay colectivos tan organizados con 15 proyectos, a su vez, que llevan con 65 personas, que son, ¿no? Y, además, desde aquí quiero decir también que algunos que ya nos faltan por edad, porque han fallecido y demás, todas esas personas que han colaborado, que siguen colaborando y que están enganchando a gente para colaborar y seguir esa estela de apoyo y de humanidad, no tiene otra palabra, humanidad y compromiso social, que es donde tienen una medalla enorme que les puede cubrir todo el pecho, aunque lo hacen de manera humilde, altruista y todo eso que ya sabemos.